Miracan, guana, la abuela pam pam, y taca, mira guana, un pis, acan, ya pam pam, es que tú sonríes con el peque, ¿a que sí? Mira, mira, mira cómo se huelen, acan, mira, es la yayaguana. Mira pam, cómo juega, venga pam, juega con acan, acan, ven aquí, a jugar con las yayas, ven. No le enganches de las orejas, que las tiene muy largas, guana. Pam se quiere meter en medio, Pam se quiere meter en medio, Pam morderle. Se está moliendo, claro, que es lo suyo. Todos, aquí se huelen todos. Guana, 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 vete a jugar con acan, venga, vamos, pam, venga. Ay, Pam se va a ver ahí a Gretel, mira. Pam se va a ver a Gretel, ¿verdad, cariño? Claro, para reconocerla. Y acan, es que acan y pam, anda, que no se lo pasan bien. Anda, anda, ¿qué habrás tomado? Mira, mira, y las orejas de guana te gustan más que las de pam, ¿verdad? Me huelen a Ítaca. Oye, Ítaca, quieta tú, eh, quieta con un rayo, pareces una barbiniña. Por favor, de lejos ni se te ven las patinas. Una abuela guana, con casi 12 años, como juega. Eh, guana, ¿a que sí? Y Pam también. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos besos, Jesús? ¿Cuántos besos? Mira, aquí, oliéndose todos. A ver, es que es la única manera de conocerse. Claro. Claro. Y acan se va con su, con la visaguana. Con la reina, no, la reina madre no, la reina, no, porque la reina madre es Pam Pam, que es la mayor. Pam, Pam. ¿Te gusta jugar con acan? ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Pues ahí, Ítaca, guana, acan, acan y pam, pam. Se lo pasan de bien los dos, madre mía. Oye, venid para acá, venga. Venid para acá, guana, acan, ven, acan. Pam, sigue siendo muy infantil. El pelazo que tiene, Pam, por favor. Guana, ¿dónde estás? Ven, reina. ¿Qué orejotas tiene, guana? ¿Qué estás comiendo, reina? ¿Qué estás comiendo? Pero, y, 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 Taca, ¿qué te pasa? Reina, guana, ven aquí, ¿qué estás comiendo? Me gustaría saberlo. Uy, mírala, mírala cómo viene corriendo. Uy, por favor. Corre como un caballito, Pam, Pam. Anda, que tienes familia, ¿eh? Familia para aburrir, Pam, Pam, a que sí. Guana, guana. Deja, deja, deja la avispa, deja la avispa que viva. Déjala, déjala. Guana, guana, guana. Deja la avispa, tía. Uy, que viene el peque. Uy, que viene el peque. El peque, qué guapo es. A ver, ¿con quién vas a jugar? ¿Con una bola o con la otra? ¿Eh? ¿Acan? No quiere jugar acan. Mira, Pam, lleva siempre en las orejas pendientes, ¿verdad, hija? Mira, una hojita de pendiente que trae por ahí. Hola, reina, mora. Preciosa. Sacopelos, preciosa. Gretel, cariño. Gretelita. Gretel. ¿Dónde vas? Ven aquí. Gretel, Gretel, ven aquí. Gretel. Ni caso. Acan, ¿qué tienes en la boca? Acan, ¿qué tienes en la boca? Uy, uy, uy. A ver, ¿qué tienes en la boca? Acan, ven. Es que se lo traiga todo. Pam, eso es lo único que le puedes enseñar a Acan. Tiene algo en la boca. Míralo. Míralo. Un piñón. ¡Eh! ¡Eh! Acan, ven aquí. Cojo la leche. Puñetero. A ver si me deja acercar para quitárselo. ¡Chist! Acan, no, no. Tíralo, tíralo, tíralo. Muy bien. No, no, no. Pero no lo vas a coger. Muy bien. Muy bien. Un trozo de avellana o de almendra. Yo qué sé lo que es. ¡Guana! Hola, hermosa. Hola. Y este nudo, si te acabo de cepillar y no tenías ninguno, no. Eso es porquería. Un culeto de pam, 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 pam. Parece gordi, pero es que tiene tanto pelo, mi niña. Tiene tanto pelo, ¿verdad, corazón mío? Es tan guapa. Tan mayor ya. Mira, mira cómo se levantan las orejitas para olerse bien. Acan, ¿quieres jugar con la yaya, guana? No tiene ganas de jugar, guana. No quieres jugar, reina. No. Mi papá moliendo a su nena, Gretel. A ver si lo tiene todo en su sitio, ¿verdad, hija? A ver si es un niña, si no, claro. Y pam, 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 parece gordi, gordi, pero es todo pelo, todo pelo, todo pelo. Y Taka, preciosa. ¿Te ha cortado una oreja? Acan, ¿eh? Tiene una oreja más corta que otra. Vamos a ver, mordisco. Y pam, pam, guapa. A ver, la reina mora, guapa. No, y Taka no. Oye, guana, que estamos aquí para jugar, ¿eh? Ahí, ahí, así, a jugar, a jugar. Eso es, muy bien. No te dejes que te enganche las orejas, muy bien. Tú no te dejes, guana, tú tranquila. Pam también, no están mal sus orejas, ¿eh? No son como las de guana, pero vamos. Por kilo de peso creo que casi le gana Pam. Y Taka, guapa. A ver, que viene el... ¡Ay, y esa torrara, chico! Y Gretel, desde que la han operado, está como muy... Mira, por ahí se va al fondo. Mira, mira, mira cómo juega. Pam y Akan juegan muchísimo. Pam sigue siendo... Tiene muchas ganas de jugar. De todas maneras, estás enamorado de las orejas de Itaka, pobrecita mía. La tienes martirizada. ¡Akan! Que la tienes martirizada a tu hermana, por favor, déjala. Juega con la yaya. Venga, que la yaya tiene más humor que tu hermana. No, la yaya guana no, la yaya pam-pam. Nada, está empeñado en cogerles las orejas. Mira, 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 mira. A ver, a ver. No, las de Itaka no. ¡Ah, la revolcón! ¡Itaka! ¡Uy, qué bien! Mira quién buena. Mira, mira, mira cómo juega guana. Vaya volteretas que se dan. Muy bien, guana, muy bien. Eso de hacer ejercicio por la mañana es genial. Muy bien. Bueno, yo creo que ya vale, ¿no? ¿Sí? Venga, a ver. Guana, una sonrisa. Itaka, guapa. Tienes la oreja al revés. Se te ha dado la vuelta. Pam-pam. Preciosa. A ver, un besito, pam. He dicho pam. Un besito, guana. Guana. Un besito, guana. No, este es Akan, ¿eh? Un besito, guana, guapa. Preciosa, te quiero. Pam. Gretel, ven. Mira, 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 mira. Mira la mami, cómo viene de guapa. Akan, que te voy a dar. Ay. Ese ruido del esófago no se está quitando, ¿verdad? Y no creo que se te quite mucho, mucho tiempo. Bueno. Bueno, nos vamos, chicos. Akan. Akan. Pam, pam. No le enseñas a comerse piedras, porque bastante se come. Mira tú, mira tú el morrete lleno de arena. Qué bien, ¿verdad? Qué bien se lo pasa, pam, pam, por Dios. Pero qué bien, qué bien, qué bien. Mira, le tengo que retocar los bigotes, porque es que parece, mira, parece que tiene mustacho. Mira. Ah, que parece que tiene un mustacho. Se los tengo que retocar. Muy bien, reina, muy bien. Bueno, familia, hasta luego. Gretel, hasta luego, mi amor. Hasta luego. Adiós, Itaca. Adiós, pam. ¿Guana? ¿Guana? Hasta luego, familia. Ay, muy bien, muy bien. Mira, Itaca, como posa, le encanta la cámara. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Porque ya está bien, llevamos ya un montón de minutos. Vale, ya.